Y autoridades de educación anunciaron la nueva prueba que se implementará a partir de este año y que sustituirá a la PAES. Nos enlazamos con el periodista Enrique López, que se ha desplazado precisamente hasta el Ministerio de Educación y desde ahí nos informa. Adelante, Enrique, buenas tardes. ¡Avanzo! Así se denomina la nueva prueba que fue anunciada este día por el Ministerio de Educación y que sustituirá a la prueba PAES a partir de este año. Esta nueva prueba se desarrollará totalmente en línea del 10 al 13 de noviembre, donde más de 75 mil estudiantes se someterán a esta nueva modalidad. ¿En qué consiste? Escuchemos a continuación las declaraciones de la Ministra de Educación. Es una evaluación innovadora que se desarrollará en línea y que se adapta a las circunstancias en que los estudiantes de educación media han adquirido sus aprendizajes durante el 2020. Con avanzo, cada item se enfocará en el carácter cualitativo de las asignaturas de matemáticas, estudios sociales, cívica, lenguaje, literatura y ciencias naturales. Esta prueba estará disponible durante cuatro días y se va a distribuir de la siguiente forma. El día uno, la zona occidental. Día dos, la zona oriental. El día tres, San Salvador y La Libertad. Y por último, día cuatro, la zona paracentral. La prueba estará disponible durante 18 horas. Sin embargo, los estudiantes tendrán solamente ocho horas para realizar esta prueba. Puede el estudiante terminar una asignatura, por ejemplo, puede agarrar lenguaje y terminarlo. No se puede salir antes de terminarlo, pero una vez que cierra el lenguaje se puede ir a tomar un café o almorzar. Regresa y entra a matemáticas y después se puede salir y regresa y entra a ciencia. No tiene que estar las ocho horas seguidas, pero tiene ese tiempo para resolverlo. De acuerdo a las autoridades, en la prueba PAES 2019 se invirtieron 750 mil dólares. Sin embargo, para la prueba avanzo solamente se invertirán 387 mil que servirán para obtener el equipo tecnológico y también los procesos logísticos para la implementación de esta prueba. Además, también se está llevando a cabo un proceso de preinscripción donde las autoridades van a obtener la información de cada estudiante y si tienen algún tipo de inconveniente para realizar la prueba y de esta manera garantizar la conectividad. Más detalles sobre esta nueva prueba que será implementada por el Ministerio de Educación. Vamos a obtenerla en una nota completa en la emisión de Hechos Estelar. Gracias, Enrique, por tu reporte. Vamos a conocer a continuación de manera detallada las fechas que han dado las autoridades para que los alumnos de Educación Media realicen esta prueba de acuerdo al calendario que se ha proporcionado. Por ejemplo, el 10 de noviembre será en la zona occidental, el 11 de noviembre en oriente, mientras que el 12 de noviembre será en San Salvador y La Libertad y el 13 de ese mismo mes en la zona paracentral. ¡Gracias!